¿Lo vacas? ¿Dedito en el culo? No, no. No, pero pará, te lo haces una mina. No, nunca lo experimenté. Ah, entonces lo sabés. ¿Vos lo experimentaste? Sí. ¿Y lo vacas? Sí. ¿Sí? ¿Muy trolo? No sé la palabra trolo, porque entonces estás como una mina. Exacto. Si no, también rompe un orto, sería de trolo, ¿no? No sé si se lo rompe a su una mina. Claro, claro, tal cual. Pero... es raro. Y está bueno, boludo, o sea, es como que mientras te masajean las bolitas, lo viste en el orto, va... se siente como rico. ¿Sí? ¿Pero todo el dedo o hasta la primer faranje? No, un poquito hasta la primera.